Buenos días, vine aquí para cortar el pelo. Está muy bien esto, están ayudando a las personas de la colonia Kichu, La Vista. Soy mamá de casa y me llamo Marta. Tiene este pítere y lo pintaron a la carita y pues que vengan, está muy bien aquí. Y corte de pelo también y pues está muy bien que vengan, los invito a que vengan. Todo está muy bien y pues sí, los invito a que vengan, está muy bonito. Hola, estuvo muy padre, me gustó hacer manualidades, aprendí a hacer la caja de regalos. Está muy, muy bonito todo, gracias. No, pues muy bien, porque me tomaron la prueba del azúcar, el corazón, me corté el pelo, me dieron la ropa. Me gustaría que lo volvieran a Jerez, es la primera vez que vengo yo a un evento. Me pareció muy bien el evento, invito a todas las personas para que vengan, está muy bien todo, hay atención médica, distinta, manualidades, de muchas, muchas cosas que ver. Está muy bien, gracias por todo, gobernador, presidente de aquí de Cuyacán. Que tengan un buen día, que sigan la gente viniendo, yo los invito para que sigan viniendo para acá. Está muy bonito el evento, hay muchas, muchas cosas que aprender, muchas cosas que uno no sabe. Nos da gusto que vengan a visitarnos aquí a la colonia, para saber cosas nuevas. Está muy bonito todo, vengan, invitamos a la gente a que vengan, está muy bonito. Hoy y mañana estarán aquí, muy bonito la verdad.